Yo no soy un ángel, no soy un villano, solo soy un hombre, puedo equivocarme y pedir perdón Soy un maestero, yo no soy perfecto, tengo mil defectos, quiero no tenerlo, por ganar tu amor Solo soy un hombre enamorado de ti, tengo el corazón que quiere hacerte feliz siempre Si me las di, déjala, yo renuncio al papel, por un amor así Ay, mírame, ay, dame una oportunidad, una y nada más Óyeme, pero yo te hablo con sinceridad siempre Si yo no soy un tonto, tanto vuelvas listo, he salido herido, pero en ti yo he visto que no me harás mal Soy un hombre hecho, aunque te vuelva de niño, dilo Perdóname tú, si insisto, yo solo contigo, quiero ser feliz, pero ven, ay, mírame Nena, 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 dame una oportunidad, nada más Óyeme, pero yo te hablo con sinceridad y todo el mundo está gozando espectacular ¿Cómo? Yo soy un hombre enamorado de ti Sí, sí Sí, sí Y enamorado de ti Aunque yo he sido un terrorro, por casi una vida entera Yo renunciaría a todo Si algún día me quisiera, dime qué sí Que solo soy un hombre enamorado de ti Pero que solo, solo soy Enamorado de ti Y puede ser, puede ser, que en el juego del amor Yo no lo había notado, pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura Y con mi panza grabado te lo digo otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Bueno, vamos para el campo aquí Y enamorado de ti Y esto es... ¡Sansura! ¡Ay, gente, lo que pasa! Cuando uno prueba el dulce negra Esencia, esto es sabrosur ¡Ay! Solo soy un hombre enamorado de ti Pero que eso no soy así Enamorado de ti Oiga, y si tú me quieres corazón Si tú me quieres corazón Entonces yo me quedo ahí Yo me voy a quedar contigo Yo no quiero ser tu amigo Quiero ser el amor que vive en ti Solo soy un hombre enamorado de ti Pero que eso no, que eso no soy Enamorado de ti Oiga, y el amor que yo tengo para ti Mulata Mulata Eso bordea la cima Por eso que el amor mía Por ti es tan grande Vino hasta la ciencia La molina Va a volvertelo a repetir Solo soy un hombre enamorado de ti Vamos para el mambo aquí Enamorado de ti Esto sigue siendo Sabrosura Sabrosura De guacho Te hablo con sinceridad Para que sepa como te quiero Dame una oportunidad Y que te amare sincero Yo te lo juro mamá Para Kike y Miriam Veintrín Tres años de casados Enamorado de ti Por eso que el sonero tía saluda De que lo pase feliz Te hablo con sinceridad Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Dame una oportunidad Dame la batalla Clave que Voy a cantarte Aquí en la esencia de la molina César Vega subió a la tarima Y encima te lanzó un pedazo de rima Pa' que lo escuches la gente Que está gozando esta noche Y esta noche no se acaba Todo están toditos los salseros Y la mujer es soltera Que esta rumba Se queda hasta mañana Con Radio Mar Por eso voy a cantar Por eso vas a escuchar Lo que yo voy a rimar Por eso hermano Me voy a quedar Hasta el amanecer Y no me voy a quitar Porque La gente quiere Hace la molina El sonero canto Lo soldó Improviso Lo rimó Lo soñó Y usted sí que lo escuchó Ahí la mano arriba Rumbero El que con César Vega disfrutó Por eso yo Por eso yo voy a cantarle Y yo te saco una cita Para que gocen los hombres Rumbero Y también la señorita Las mujeres que están casadas También están gozando hoy Con la salsa buena y salsa brava Que esta noche aquí te doy Por eso Yo quiero saber Ahora que de la tarima soy dueño Yo quiero saber Si la gente de la esencia Aquí tiene sueño Tiene sueño Si o no Quiere seguir Gozando hasta el amanecer Quiere seguir gozando Rumbero Porque el sonero está cantando Y espero que Que yo goce como usted Aquí Estoy cantando Y no me canso Por eso es que la gente Esta noche aquí es la esencia Está disfrutando Lo que yo canto Para ti Sí, sí Soy un hombre enamorado Por eso me siento feliz Dice el conocí Solo soy un hombre Enamorado Ay, pero que solo Solo soy Enamorado Óyeme Para que sepa todo el mundo Que yo soy Yo soy un hombre Enamorado De una mujer Bien bella Y también De la gente De callao Con los salceros Que han venido aquí Yo soy un hombre Enamorado Se acabó Se acabó y se termina aquí Enamorado Y enamorado De ti Ahí Dímelo ahí Oh Sí, sí 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 ¡Aplausos para dos, usted!